Con esta canción me vengo a declarar Eres la persona que me hace soñar Por ti siento mucho más que amistad Enamorado, estoy enamorado Tu dulce mirada no puedo olvidar Cuando me sonríes me haces volar Y cuando te pienso el sol alumbra más Enamorado, estoy enamorado Así es el amor Me quema el corazón cuando tú llegas Así es el amor Que corre como un río por mis venas Así es el amor Así es el amor Así es el amor En mi corazón No halló la hora de a tu lado estar Busco algún motivo que me acerque más Me mata las ganas de tu piel tocar Enamorado Enamorado, estoy enamorado Enamorado, enamorado Así es el amor 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 En mi corazón Estoy enamorado Estoy enamorado Gracias por ver el video.